Y atentos a esto, talleres y charlas de carácter sexual están generando mucha polémica en el Festival Viñarroc de Villarrobledo, en Albacete, ya que los organizadores de dichos talleres lo anuncian en redes sociales como una orgía. Más de 5.000 personas están apuntadas a ese supuesto encuentro sexual que tiene lugar este mismo jueves. El Ayuntamiento de Villarrobledo se opone por completo y ha pedido tranquilidad. El Festival Viñarroc se desentiende porque dice no tiene nada que ver y los asistentes a los conciertos se han mostrado expectantes para ver qué sucede.